Maya, buen día. Saludamos Antonio Dalenzi y Rubén Atavici. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Realmente es un honor estar con ustedes y, bueno, sobre todo con la población que ahorita nos está escuchando. Claro que sí, está muy pendiente la población. Después de este fenómeno que ya nos tenía acostumbrados durante los años precedentes con el COVID-19, había mucho temor por los contagios. Y mira, pues, ¿quién pensaría de que llegáramos a más de 3.000 casos de dengue positivo en el país? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Qué ha fallado? ¿O es que hay algún fenómeno raro que hubiera ocasionado un contagio rápido? Bueno, sí, lo siguiente, ¿no? La enfermedad del dengue es una enfermedad que se puede prevenir, ya que para que nos podamos contagiar necesitamos de un vector, ¿no? De un insecto que es el Aedes aegypti. Que este insecto tiene el virus para que nosotros podamos contraer la enfermedad, ¿no? Sin embargo, las acciones que se deberían hacer, sobre todo en los municipios, es la limpieza de nuestros hogares, de nuestros traspasos, de nuestros traspasos, también de los rotos valvíos que se deberían cargar en el municipio, ¿no? Y todas estas cosas, las actividades que se van realizando, tienen que ser constantes. También el uso del diólogo, es decir, en lugares como, por ejemplo, Trinidad, donde tienden a almacenar agua para consumo. Entonces, esta zona es que se vive sin buscar espada para que los mosquitos no puedan poner huevitos en esos lugares y se pueda tener mucho más mosquitos, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que tiene que hacer, tanto el municipio como el sede, o sea, la gobernación, para poder prevenir estas enfermedades. Pero si nosotros no trabajamos dentro de la oferta de estrategia de sistema integrada, que es claro que ya está normado, ya se tiene una ley, que todos los departamentos que tienen un municipio como el licor, deberían trabajar sobre esta estrategia, para poder prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? No hay un fenómeno excepcional que hubiera permitido este contagio tan amplio de dengue en el país, porque años anteriores no había ocurrido un caso parecido. Es más, las autoridades del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz decían que hace 15 años habíamos tenido mil casos. Después de 15 años se han superado esos casos, y Santa Cruz se ha convertido en el departamento con mayor incidencia, más de dos mil casos ahora. Sí, bueno, no es el mayor año que hemos tenido casos, sino en las 17-19 y 18-20, cuando se ha presentado el ciclo finales de diciembre, hemos tenido mayor número de casos que en las 17-19. Y si estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? O cuando estábamos delante de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí sí hemos presentado más casos que en las 17-19. Maya, le rogaría acercarse al micrófono, por favor, no tenemos buena señal. ¿Alguien escucha? Sí, 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 por favor. Nos repite, por favor, la última parte de su declaración. Pues sí, lo que les decía es lo siguiente, que nosotros hemos tenido casos más altos en la gestión, en el final de la gestión de 19-20, y en el final de la gestión de 20-20. Este no sería el año que nosotros hubiéramos presentado mayor número de casos, ¿no? ¿Cuántos casos entonces, se acuerda? ¿Quién registró? Sí, sí, epidémico que nosotros habíamos tenido ya mucho antes, ¿no? ¿Cuánto era el registro de 2019, si nos recuerda, por favor, el pico? Ahorita no me acuerdo muy bien del dato de la gestión, cuánto era la verdad. Pero nosotros sabemos que hemos tenido una epidemia de gestión 2019-2020. Muy bien. Pero, ¿qué ha fallado si sabemos más o menos el curso regular de los contagios por épocas? ¿Por qué hay tanta incidencia de contagios este año? Sí, nosotros ya tenemos conocimiento de los municipios endémicos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para poder tener menor número de casos, digamos, y no tener una epidemia, porque sabemos que son municipios endémicos. A decir municipios endémicos, sabemos que son lugares que pueden presentar un número de casos que pueden ser aceptables, si se podría decir, ¿no? Pero cuando nosotros ya pasamos en un gran número de casos, entonces ya se produce un accidente. En ese sentido, como le decía, nosotros trabajamos en una estrategia de gestión integrada, que es la eje de arbovirosis, ya que este mismo mosquito puede transmitir dengue, que es un un edificio. Esta gestión, esta estrategia de gestión integrada, tiene diferentes componentes, ¿no? Que se trabaja en la atención de pacientes, se trabaja en la acción epidemiológica, se trabaja en lo que es control vectorial, en lo que es promoción de la salud también, en lo que es sanidad ambiental, que también es un sistema muy importante. Sin embargo, todas las situaciones que nosotros vamos a hacer en el transcurso de año hacen que en temporada de lluvias, cuando nosotros presentamos mayor número de casos, o ya sabemos que vamos a tener un incidente de casos, va a ser menor la cantidad de casos, porque nosotros ya hemos ido trabajando en la gestión en todos estos componentes. Sobre todo en lo que es el control vectorial, ¿no? Y dentro del control vectorial está lo que le decía, ¿no? O sea, mantener las casas íntimas, es decir, no tener basura, no tener baldes, no tener gotellas acumuladas, tapitas de las gotellas, no tener llantas, donde pueda haber acúmulo de agua y donde los insectos puedan tener sus rojitos. Ahora, la fumigación ya es la última etapa que se hace cuando ya estamos en una epidemia, cuando no hay un control, ¿no es cierto? Cuando alguien siquiera nos hace la eliminación de criaderos, pues recurrimos a la fumigación. No nos olvidemos de la fumigación, solamente cuando se fumiga dura en el aire, cinco o tres horas. Entonces, si nosotros no estamos en la eliminación de estos criaderos, vamos a seguir poniendo otra vez más fríos, ¿no? Entonces, nunca vamos a terminar de poder controlar esta enfermedad, ahorita en este tiempo de vida. A ver, le voy a pasar a Maya con Antonio Dalense, que tiene más consultas, por favor. ¿Cómo está Maya? Buen día, Antonio, le saludo. Un placer poder conversar con usted. Quería preguntarle ahora, y sobre todo en la zona de Santa Cruz, acá en el norte de La Paz, está lloviendo fuerte, pues no hay nada que hacer, es la época. En fin, esto puede traernos más dificultades, hay más agua, seguramente va a haber lugares en los que también el mosquito pueda proliferar. Maya es así, puede darse este riesgo en algún momento. Hola, ¿me escucha Maya? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí lo escucha, me disculpe. No se preocupe, le estaba preguntando por las lluvias, precisamente en Santa Cruz y en La Paz, también en el norte, está lloviendo fuerte, va a haber seguramente mayor concentración de agua, en las casas, en fin. Esto nos puede traer mayor riesgo con relación a la enfermedad del dengue. Sí, lo importante en esto no solamente es parte de la temporada de vida, sino lo importante es que nosotros podamos, como te decía, mantener limpias nuestras casas, nuestros traspasos, los lotes valios o los lotes que están en nuestra propiedad, también tenemos que hacer la limpieza, deshiergarla. Y nosotros mantenemos esas condiciones familiarias. La cantidad de casos que pueda presentar, pero no es el mismo. No como ahora en Santa Cruz, ya el problema, ya pues pasa directamente al sistema de salud, donde hay más cantidad de casos, se requiere más personal de salud para que pueda atender a todo eso que ustedes están presentando con signos y síntomas a la enfermedad. Entonces, ahí sí puede haber un colapso del sistema de salud. Pero si nosotros trabajamos a tiempo, obviamente no tendría que haber ese colapso en el sistema de salud. Pueden haber cinco, seis, diez casos, que consideradamente el sistema de salud no va a poder atenderlo. Pero ya cuando hay un mayor número de casos en la epidemia, es muy difícil controlarlo. Sobre todo porque es una enfermedad que también se puede prevenir. Sí, en este caso en Santa Cruz, bueno, ya lo han explicado también otras autoridades, incluido el ministro de salud, de que no se pudo trabajar a tiempo en la prevención. La pregunta ahora que mucha gente se hace también, Maya, es si este bichito produce otro tipo de enfermedades, como la chikungunya, por poner un ejemplo, pero eso no se está dando y solo se está dando dengue. ¿Hay alguna explicación científica, médica en este caso? Bueno, mira, ahorita tenemos deportados dos casos de chika igual en Santa Cruz, pero, claro, nosotros hemos tenido ya casos de chikungunya, casos de chika. Ahorita no me acuerdo muy bien en qué gestión, me imagino, creo que era en la gestión 2017, 2018, cuando apareció que en realidad, ¿no? Sin embargo, ahorita esto es debido a que los mosquitos en sí tienen el virus que transmite el dengue, ¿no? Entonces, por eso es lo que ahorita no estamos teniendo, ahorita casos de chik, de chikungunya, ¿no? Algunos casos ya se están presentando de chika, pero son mínimos, ¿no? Ahora, pues, depende del virus que está transmitiendo el mosquito, ¿no? Ahora, Maya, ya estamos encima, como bien decimos, ya prácticamente en una epidemia, ¿cuáles son las medidas que se van a llevar de aquí en adelante por parte del gobierno? Bueno, nosotros ahorita hemos venido trabajando. Primero hemos hecho un plan de contención para poder empezar a trabajar en todos los municipios que hemos visto que ahorita están en epidemia, ¿no? O que han presentado brotes epidemios. Se ha tratado de trabajar en Santa Cruz de la Tierra y se ha trabajado también con las Fuerzas Armadas que nos han sido un apoyo para poder hacer todas estas acciones que queremos en lo que es eliminación de Coyadero. También el MERVENI se está trabajando en los municipios de Ciudad de Magdalena, Reyes, Guayaramilín y Riberata, que nosotros los hemos clasificado como municipios en riesgo por la cantidad de casos que han presentado. Igual se están haciendo acciones con las Fuerzas Armadas, se ha podido trabajar con el CEDES del BENI, se ha podido trabajar con los alcaldes de estos municipios, igual con la sociedad civil, porque la población es muy importante que también pueda trabajar entre esas acciones, ¿no? Entonces, con todos ellos ahorita se está trabajando en BENI. Hay personal del Ministerio de Salud de la Dirección de Epidemiología que está trabajando en poder realizar e implementar este plan. Se van a desplegar también brigadas para poder hacer la búsqueda activa de Coyadero, poder ver si hay otras personas que no hayan asesido los establecimientos de salud, que puedan hacerlo y o que les pueda dar el medicamento necesario que necesita este tiempo si es que solamente presenta fiebre, ¿no? Y si vemos que el síntoma es correcto y ella presenta otro tipo de síntomas que requieren trasladarlo al establecimiento de salud, pues estas brigadas están también para eso, ¿no? Para poder derribar a estos pacientes y mandarlos a los establecimientos de salud más cercanos y que puedan ser atendidos. Ese es el trabajo que ahorita se está haciendo con el municipio, se está trabajando en la comunidad ambiental también con el sistema de recojo de basura para ver cómo van a hacer la eliminación adecuada también de la basura que en estas campañas que están haciendo de recojo van a también ver cuál va a ser la disposición final de esta basura. ¿Tiene el dato, Maya, de cuántos municipios han sido considerados endémicos y cuántos estarían en riesgo también? Ahorita los datos que tenemos nos reportan primero lo que es en el departamento de Santa Cruz, estamos con el departamento de Denny y estamos con el departamento de Pando en lo que es Cobija. Sin embargo, por algunas acciones que también hemos venido haciendo en diciembre con la eliminación de criaderos, muchos de estos municipios de riesgo ahorita están en descenso de su campo. Perfecto, gracias, Maya. Le vamos a agradecer. Si Rubén tiene alguna otra pregunta. Un momentito, nomás me lo transmites, por favor. ¿Cuándo se supone que va a ser el pico más alto del dengue? Rubén pregunta más o menos cuándo tienen calculado que puede haber un pico, cuándo podamos tener o hasta qué nivel puede llegar la enfermedad, el contagio y cuándo podría también comenzar a descender. Bueno, ahorita de acuerdo a los reportes que tenemos de esta semana de epidemia lógica, la mayoría de los municipios están deportando un descenso de sus casos y como te decía, esto es por las acciones que se han venido haciendo en estos municipios en la eliminación de criaderos, ¿no? Pero sí estamos ya teniendo un descenso. Ahorita ya deberían ser, en la mayoría de los municipios, es como la primera semana epidemiológica que están defendiendo los casos. Estamos esperando ver esta semana cuántos casos se van deportando. Y si nosotros tenemos ya unas tres o cuatro semanas estenidas de descenso, pues ya estaríamos bajando los casos y ya estaríamos en descenso de esta enfermedad. Perfecto, Maya. La vamos a dejar trabajar. Le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido con la Razón Radio y por supuesto que la vamos a estar comunicando otras veces para seguir al tanto sobre lo que está pasando con esta enfermedad. Maya, que tenga buen día. Ha sido un placer conversar con usted. No, muy buenos días y muchas gracias realmente a ustedes porque ustedes son las personas indicadas que nos hacen la apertura para llegar a la población y que ellos ponen en cuenta y sepan realmente cómo se transmite esta enfermedad y cuál es la mejor manera, sobre todo, de prevenir esta enfermedad, ¿no? Y la población en sí es un rol fundamental que cumple para que esta enfermedad pueda ser reducida o hasta eliminada o reivindicada. Gracias, Maya. Que tenga buen día y hasta luego.